¿Sigues sin saber qué cocinar para Navidad o Año Nuevo? Hoy te traigo esta excelente opción. Solo tienes que sellar 3 pechugas de pollo. Saltimentamos al gusto. Cocinamos un par de minutos por lado para que queden bien jugosas. Y reservamos. Vamos a hacer una cubierta cremosa sopliendo una taza de tocino con una taza de jamón, un cuarto de cebolla y un diente de ajo por 8 minutos, que quede bien doradito, para agregar taza y media de piña en almíbar. Una taza de crema junto con media taza del almíbar de la piña. Y cocinamos por 10 minutos. Una vez que haya espesado, regresamos las pechugas de pollo. Cubrimos con harto queso manchego. Tapamos y cocinamos por 8 minutos, para que queden bien suavecitas. Gracias a la tecnología Starflon de Tramontina, no tienes que andarte preocupando de si se te pegó la comida. Solo relájate y disfruta de la cocina una vez más. Acompaña con un poco de arroz blanco, perejil, tocino bien doradito y listo. Disfruta de estas fiestas con Tramontina y... ¡Delicios!